Hermanos y atentos que hay peligro, Marcelo, a la oportunidad que tiene para mandar el centro, Marcelo, Gerdes Bale, muy bueno el centro atrás, goooooool, Colosso, gran definición abajo y en la punta nada pudo ser el arquero, hay que tener un guante en la mano para saber dónde colocar esa pelota, es un deporte de equipo Mario pero ahora hay que caerle encima solo a uno parece, es lastimoso lo que vamos a decir,